Ponte al día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares alrededor del mundo esta semana. Según los listados de los portales más importantes que monitorean la información de miles de estaciones de radio, televisión, descargas electrónicas y ventas en los cinco continentes. Global Hits, con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata. En Global Hits 381 tengo para ti historias sobre las canciones más populares en la tercera semana de abril de 2022. Con artistas de Alemania, Purple Disco Machine. Brasil, Luan Santana. México, Hijos de Barrón. Cuba, Camila Cabello. Inglaterra, Harry Styles. Puerto Rico, Daddy Yankee. Ozuna. Francia, David Guetta. Colombia, Carl G. J Balvin. Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad. Tu mentalidad es mi debilidad. Llamo a tu amiga para que hagamos una timida. Carlos Vives. Si no te te hagas en serio, si no es un amor completo, por donde vienes te vas. Estados Unidos, Mariah Carey. Oh, when you were, I I every night. Talking smart and looking fine. I get kind of, sexy. Daya Cat. Ole Cat. Let me be your woman. Woman, 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 woman. I can be your woman. Holanda. Tiesto. Nuestra vuelta al mundo semanal comienza en París Con el DJ que unió el pop y la electrónica David Guetta David Guetta Becky Hill y Ella Henderson lanzan Crazy What Love Can Do Una poderosa combinación con la que arranca la competencia Por la canción del verano 2022 en el hemisferio norte Guetta y Hill vuelven a unir fuerzas Luego de su exitosa colaboración de 2021 Titulada Remember Guetta, Healy, Henderson con Crazy What Love Can Do Retoman el sonido smash dance Logran el más alto debut digital en la tercera semana de abril de 2022 Al aterrizar en el cuarto puesto mundial de iTunes Y es la portada de Global Hits 381 Ram me up in diamonds Cover me in gold But nothing naked by me Made my heart whole I'd given up on romance Then I found you Ain't it crazy what love can do Crazy what love can do Can someone tell me 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 what is happening to me you're my oxygen now I can find free didn't care for anyone until it was you ain't it crazy what love can do Crazy what love can do Da 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 ¡Suscríbete! 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 La ganadora de múltiples premios Grammy, Cristina Aguilera en Santo Luego pega, Deprimida, un sencillo avance de su quinto álbum, Osutochi Él esperando que tú regreses y tú aquí me tías Deprimida de Osuna es número uno de monitor latino en Argentina, Paraguay y Uruguay Está súper caliente en Bolivia y Colombia Si tú quieres que la noche pase Lento no te retrase De nuevo con ese bobo te peleaste Y ahora conmigo quiere hacer la pase Yo sé que vas a volver, sé que vas a volver Esas cosas que él no conoce de ti yo las conozco bien Él ya se es deprimida Piensa que estás dolida Cada vez que te baja la nota yo te cambio el día Él te hace deprimida Piensa que estás dolida Él esperando que tú regreses y tú aquí me tías Tú aquí me tías todo el día Si él se da cuenta, bebé, una avería Conexión hasta por telepatía Ese culo hay que hacerle una mamacía Yo sé, grabaste el chai y le marca las doce Ellos se juntan pa' ver qué hacen Yo los entierro con un par de voces Pa' su mami siempre buena nota No se me olvida siempre en mi bellaca loca Pa' la uni siempre en uno de la flota Y llamante que a todas las desenfoca Pa' su mami siempre buena nota No se me olvida siempre en mi bellaca loca Pa' la uni siempre en uno de la flota Y llamante que a todas las desenfoca Yo sé que vas a volver, sé que vas a volver Esas cosas que él no conoce de ti yo las conozco bien Él te hace deprimida Piensa que estás dolida Cada vez que te baja la nota Yo te cambio el día Él te hace deprimida Piensa que estás dolida Él esperando que tú regrese Y tú aquí me tías Él sigue esperando, bebé, pa' que tú vuelvas La hueva que te regaló el cuño pa' que resuelvas Sabes la cuerda floja y tú lo alcaste con la cuerda Dile que estás envuelta Dile que estás envuelta Que anda manga la buena vuelta ¿Por qué? Él está dolido pero tú estás como si nada Dile que todo está a nivel que ya te lo compró, papá El debutante llamo pa' que tú le fuéramos de larga Y aquí no somos de hoy Pero que nos gusta ejecutar Y pa' su mami siempre buena nota No se me olvida siempre en mi bellaca loca Pa' la uni siempre en uno de la flota Y diamante que a todas las desenfoca Pa' su mami siempre buena nota No se olvida siempre en mi bellaca loca Pa' la uni siempre en uno de la flota Y diamante que a todas las desenfoca Yo sé que vas a volver, sé que vas a volver Esa cosa que él no conoce de ti Yo la conozco bien Él ya se es deprimida Piensa que estás dolida Cada vez que te bajas la nota Yo te cambio el día Él ya se es deprimida Piensa que estás dolida Y también es peligro que te regrese Y yo te cambio el día El icónico DJ y productor musical de Holanda Tiesto la rompe al grabar con Eva Max de moto De moto es un crossover que traspasa Del género dance electrónico al pop Es la preferida de los DJs Como la más tocada en los dance floor del mundo En abril de 2022 Según Global Dance Charts de Amsterdam Y en la radio Es la segunda canción más transmitida En cerca de 3000 estaciones De acuerdo al Airplay Global de Top 40 Charts ¡Gracias! 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 Global Hits Global Hits Música del mundo para todo el mundo ¿Quién hubiera pensado que el encuentro casual En un gimnasio entre un inglés y un colombiano Fuera a terminar en esta colaboración? Yo quiero darte tu regalo En tu vida Tu mentalidad En mi debilidad Llamo a tu amiga Para que hagamos una timida Si tú eres solida Te pongo líquida Sigue Inspiración de Ed Sheeran y Jay Baldy Quienes luego de varios cafés Y unos cuantos whiskeys Terminaron cantando reggaetón En inglés y en español Sigue lleva dos semanas ardiendo En el listado de Las Calientes de Panamá Número uno de Monitor Latino En el mercado hispano de Estados Unidos Y número uno de Ecuador Puerto Rico Nicaragua y Honduras Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los temas Que miren cómo te recono el cuerpo entero Baby tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo En tu vida Tu mentalidad En mi debilidad Llamo a tu amiga Pa' que hagamos una timida Si tú eres solida Te pongo líquida Esta noche tú y yo Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Que esté puesta a dime Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Dime si me sigues Nos vamos pa'l hotel Pero en la primera Pa' ti no hay un top ten And I'm going with a couple of people I know well Now I can keep the secret You know that I won't sell Tu blanquito peli rojo Rojo Los dos mentiras son flojos Flojos Hace rato tengo entrojo De ti Ten cuidado de mí Si te cojo Cojo Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recono El cuerpo entero Baby tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Mi maquina y si están puestas pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco sabe la rompemos feo Y si te veo Te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple bottles And fill up a glass each And keep dancing to the rhythm To space up your heartbeat Tu blanquito peli rojo Rojo Los mentiras son flojos Flojos Hace rato tengo entrojo De ti Ten cuidado de mí Si te cojo Cojo Sigue Que a mí me gusta Todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recono El cuerpo entero Baby tú solo Sigue Puedes sola pa' mí Y maquina y si están puestas De perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo La rica sabe la rompemos feo Y si te veo Te veo Estás escuchando Global Hits Con Armando Plata Amala Ratna Sandile Diamini Conocida como Daya Kat Es un súper talento como rapera Cantante, compositora Y productora discográfica De Estados Unidos En 2021 Con su tercer álbum Planet Her Grabó memorables colaboraciones Con artistas como The Weeknd Y también grabó Con Ariana Grande En 2022 Daya Kat En Planet Her Como solista Se destaca con Women Un éxito afro Beat brillante Beat brillante Sexy Y enérgico Que domina Los listados Pop Y el Hat Rhythm & Blues De billboard De billboard En Estados Unidos Sube al quinto puesto En rotación radial En la Unión Americana 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 La Unión Americana ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora puedes escuchar toda la colección de Global Hits En la página armandoplata.com Daddy Yankee, a pesar de su éxito profesional, económico y familiar Lucha con episodios de salud Y por eso, anuncia su gira final Daddy Yankee, Bad Bunny Por última vez Del álbum de despedida Del Big Bad Legend Daddy Daddy Yankee culmina Más de 30 años de carrera Con un legado de 19 canciones A dúo con sus amigos y colegas Por última vez En la tercera semana de abril de 2022 Alcanza el número 2 Como trending mundial de YouTube Con 40 millones en 10 días Y es La canción de la semana Ay, hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de pronto Dime qué es lo que Ey, ey Yo ando solita y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo ando solito y yo solo quiero volver La gracia por última vez Ey, ey, ey Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo, tú y yo de chamaquito Si rompo el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y te hecha un canelo Baby, no estás en Charlo, pero es la Melo Yo sé que estoy con él, pero no me dan celo Ahora veo que Ese culto es más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Ey, ey Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Ey, ey Ya andas solita y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte Las gracias por último Ya, 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 ya Yo quiero agradecerte Thank you Quiero a quién I wanna fuck Ey Sin decirte I love you Quiero ver ese c*** en point of view Y tú sabes que el nene no se percea Ey, yo te la pongo un deseo Mami, sé que me deseas Cuando va a fuego, las cenizas quedan Que tú me olvides, no creo que pueda Te hiciste un after y yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena, tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Ese c*** en point of view Que ayer, que ayer, que ayer Yo quiero una prueba Ese c*** en point of view Mami, 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 mami Que ayer, que ayer, que ayer, que ayer Pa' que quita por el Vamos de sus nubores Acutec Global Hits Parusiazi o Armando Plata Purple Disco Machine Purple Disco Machine con su nuevo álbum Exótica Deluxe se dirige a los Baby Boomers Con esta regresión a los años 80 en In The Dark Purple Disco Machine de nuevo ha seleccionado al grupo inglés Safian de Giants como sus intérpretes In The Dark suena como fuerte candidata para ser la canción del verano 2022 en Europa Un exitazo del Top 20 Digital Mundial de iTunes y número 2 de Global Dance Shorts I got lost in the wilderness I thought I was surely falling apart The pain you caused Cut so deep Truly was a work of art I don't care what they say I'm gonna do it anyway It's the only thing I see Always turn back at me I've been left in the dark Standing cold in the night Memories of your teeth I've been holding on tight Falling apart And I'm living a lie All of this time I've been loving a lie They pulled me in with your words so sweet Every time I ignore the sign Redemption's mine on the day I leave Falling through you was my only crime I don't care what they say I don't care what they say I'm gonna do it anyway I don't care what they say It's the only thing I see Always stare back at me I've been left in the dark Standing cold in the night Memories of your tears Memories of your teeth I've been holding on tight Falling apart And I'm living a lie All of this time All of this time I've been loving a lie Am I going under? Should my heart surrender? Am I going under? Should my heart surrender? Am I going under? Should this heart surrender? Oh, am I going under? Oh, I've been left in the dark Standing cold in the night Memories of your teeth I've been holding on tight Falling apart And I'm living a lie All of this time I've been loving a lie Oh, am I going under? Oh, should my heart surrender? Oh, oh, am I going under? Oh, should my heart surrender? Escuches Global Hits con Armando Plata Camacho No me canso de decirte lo mucho que representa hacer una canción contigo Escribe Camilo en su cuenta de Instagram Al referirse a su ídolo Carlos Vives Y a su colaboración en Baloncito Viejo Baloncito Viejo Baloncito Viejo Una composición de Carlos y Camilo Donde se une el talento de Santa Marta y de Medellín Curiosamente, el balón que aparece en el video No es tan viejo como lo pintan Primer puesto de monitor latino en Chile y en Colombia Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congeló a tu ladito Si no vienes pa' darme besitos No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Si no vienes a amarme de veras No vuelvas, no vuelvas Que a lo mejor no soy yo Y aunque me muera nos diremos adiós Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más ¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo Vencer tu valla por fin con mis besos La copa, la vuelta y salir campeón Pero la vida no es como yo Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierde el amor con el juego Y tú te vas al final del cotejo Y me quedo a lo lejos solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Vuelve, yo te necesito Como las montañas besan las nubes Y llueve un poquito Vuelve, quédate conmigo Que ya entró el verano Y te está esperando un juguito frío Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo La ropa que se enreda en tu cabello Si no me miro me muero Y entonces no juego más Yo estoy el día en música Porque escucho siempre Global Hits Las reinas te traen energía Escribió Mariah Carey en sus redes Al publicar la portada del video Con Mulato, Big Lato O simplemente Lato Como quieran llamarla La rapera estadounidense Que actuó con su tema Big Energy en los MTV Music Awards De 2021 Big Energy tiene un segundo aire En su versión Remix Junto a Mariah Carey Es un buen ensamble De hip hop, rap y pop Con el genial DJ Khalid Big Energy lleva varios meses En cartelera Y es la segunda canción Más transmitida Por la radio de Estados Unidos Según el Airplay Anglo De Billboard This is the remix Is Miami in the house Is Atlanta in the house Is New York in the house DJ Khalid When you gonna stop playing Another one I can be a fantasy I can tell you got big, big energy It ain't too many of them That can handle me But I might let you Try it off the Hennessy Make them flame to this thing Like a melody And if your girl ain't right I got the remedy It ain't too many of them That can handle me Bad chick I could be a fantasy Oh, when you work by Every night Talking straight And looking fine I get kinda hectic inside Baby, I'll swoop into you Doubtin' if you're only new All the things that flow through my mind But it's just a You gon' have to come and see this Pretty like Nunu Sweet like Peaches I'ma be a fantasy You ain't gon' believe this Hold up Got Mimi on the remix On the count of three Bad, big money Bro, to the love We don't want it I'm the one they love to hate But they can't get past Pretty face, no waste In a big ol' bed Bad chick, I could be a fantasy I could tell you got big, big energy It ain't too many of them That can handle me But I might let you try it Off the Hennessy Make them sing to this thing Like a melody And if your girl ain't right I got a remedy It ain't too many of them That can handle me Bad chick, I could be a fantasy Baby, I'll say Baby, baby, energy Baby, baby, energy Baby, I'll say Baby, baby, energy Baby, baby, energy Yeah, tell me how you want it Three, two, one Camera rolling Do it slow motion Real chick The motherf***er All they big talk Lotta put them on I'm just being honest Lingerie, Dolce Blindfold Tie me to the bed While we role play Can't skip foreplay Kittle kitty cold case I'm about shit But tonight we do it your way On the count of three Bad chick, get money Bro, to the love We don't want it If you ever see me broke I'm probably rocking the cast Pretty face, no waste With a big ol' bed itudine extras Be short Gotta be a fantasy Baby, baby Sweet Be short Qur'ing I could be a fantasy Sweet Baby, baby Be short Energy 讲 Bigado Say Bigado Say Bigado Say It's a new world Baby, baby energy En 2017 con Mayores Becky G junto a Bad Bunny encabezó las listas en España, Ecuador, Chile, Perú y El Salvador y alcanzó el puesto 3 en el Hot Latin Songs de Billboard. En 2019 Tusa de Karol G con Nicki Minaj debutó como número 1 de Hot Latin Songs de Billboard obtuvo 3 premios Grammy Latino, Sencillo del Año Canción Favorita Urbana y Colaboración del Año En 2022 Becky G Karol G se unen y son una bomba y vuelven a hacer historia con Mami sigue como número 1 en el listado internacional de Monitor Latino con una audiencia de 110 millones de personas en 21 países es el nuevo número 1 de México número 1 de Perú y Bolivia lo que no sirve es que no estorbe te metiste a tu gol por torpe te quedo grande este torque ya no estoy pa' que de mí te enamores baby sin visa ni pasaporte mandé tu falso amor de vacaciones pa' la mierda y nunca vuelvas que todo se te devuelva no de lo que me hiciste si no te acuerdas no me vuelvas a llamar ya está bote el celular de lo tóxico que eres se volvió perjudiciar lo que se va se va conmigo no te equivoqué de lo tóxico que eres no te quiero ver más llegué pa'l party saco la botella la que tú querías no sé quién es ella te dejé el review no te puse ni una estrella y te olvidé porque no dejaste huella ya no miro pa' atrás ni pa' parquearme tengo uno que está listo pa' llevarme el segundo está esperando en el hotel y el tercero lo conozco esta noche no me llames que mi número cambié si quieres que te lo dé llamo un 800 ADT no sé si me escuchaste no me llames que mi número cambié si quieres que te lo dé llamo un 800 ADT no me vuelvas a llamar hasta bote el celular de lo tóxico que eres se volvió perjudiciar lo que se va se va conmigo no te equivoques en lo tóxico que eres no te quiero ver más ay yo lo lamento tus ganas de volver murieron en el intento lo hiciste ver como que perdiste el tiempo quedaste bien porque lo mío ni lo cuento te veo en las redes no puedo creerlo que pena de ti yo que fui buena y tú que conorrea pagándome así rata de dos patas lo digo pa' quita un ánimo al rastrero que se come todo lo que se atraviesa y esa diablo tú eres un cuero no digas te quiero mejor ser sincero no digas te amo porque eso fue en vano llorando estabas tú y como no te salí anda comiéndote a otra pero estás pensando en mí no me vuelvas a llamar que acabo del celular de lo tóxico que eres se volvió perjudiciar lo que se va se va conmigo no te equivoques de lo tóxico que eres no te quiero ver más repítelo mami a veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico Karol G y Becky G es duro G's baby OV on the drums Global Hit siempre al día con todos los hits recuerda la novela El Pantanal de los años 90 hecha en Brasil es la tierra que inspira a Luan Santana quien en 2018 nos llenó de ritmo con Próximo Amor En abril de 2022 el carismático Luan Santana con choque emocional Avalo emocional asciende del puesto 7 al número 1 de Taffo y Charles en Brasil Te falei não confunda as coisas melhor nem se apegar posso não tá mais aqui quando acordar te avisei não sou flor que se encheira mas essa velha é teimosa me enchei e ainda me beija com essa boca gostosa aí o motivo do meu avalo emocional que quando eu fico ou não vou é lance o amor e aí chegou pousando na minha revoada freou minha boca que era acelerada ela é porrada ou mágia invocada chegou pousando na minha revoada freou minha boca que era acelerada ela é porrada ou mágia invocada conseguiu tirar mel de onde ninguém tirava quando eu te conheci pensei vou dar o golpe eu te levei tentei roubar o coração de uma ladra dona da lei eu não queria te amar te amei eu não queria me entregar me entreguei eu não queria me jogar me joguei eu não queria tá aí o motivo do meu avalo emocional fico ou não fico vou ou não vou é lance o amor e aí chegou pousando na minha revoada freou minha boca que era acelerada ela é porrada ou mágia invocada chegou pousando na minha revoada freou minha boca que era acelerada ela é porrada ou mágia invocada chegou pousando chegou pousando na minha revoada freou minha boca que era acelerada ela é porrada ou mágia invocada chegou pousando na minha revoada freou minha boca que era acelerada ela é porrada ou mágia invocada conseguiu tirar mel de onde ninguém tirava você está ouvindo Global Hits com Armando Plata as melhores canções do mundo esta semana Ed Sheeran se enamora de los ritmos latinos e tem outro impacto mundial na terceira semana de abril de 2022 é Bam Bam outra colaboración de Ed Sheeran esta vez com a cubaníssima Camila Cabello Camila faz referência a o que sua madre sempre repetia assim é a vida as coisas te pillan por sorpresa Camila Cabello e Ed Sheeran são top 2 mundial digital em iTunes com sua global hit Bam Bam I said I love you for life but I just sold our house We were kids at the start I guess we're grown-ups now Couldn't ever imagine even having doubts but not everything works out Now I'm out dancing with strangers You could be casually dating Damn, it's all changing so fast I see a love in a sea Yeah, that's just life, baby Yeah, love came around And it knocked me down But I'm back on my feet I see a love in a sea Yeah, that's just life, baby I was barely standing But now I'm dancing But now I'm dancing He's all over me I see a love in a sea It's been a hell of a year Thank God we made it out Yeah, we were riding away And trying not to drown And on the surface I held it together But underneath I sort of came around Where would I be? You're all that I need My world, baby You hold me down You always hold me down I've been the breaker And broken Every mistake Times and moments Wouldn't take anything back I see a love in a sea Yeah, that's just life, baby Yeah, love came around And it knocked me down But I'm back on my feet I see a love in a sea Yeah, that's just life, baby I was barely standing But now I'm dancing He's all over me Pongan la azúcar, mi gente He sigue bailando He sigue bailando He sigue bailando Keep dancing He sigue bailando He sigue bailando Keep dancing He sigue bailando He sigue bailando I see a love in a sea And that's just life, baby Yellow came around And it knocked me down But I'm back on my feet I see a love in a sea And that's just life, baby I was barely standing But now I'm dancing She's all over me Now, now I'm dancing Keep dancing, yeah Now, now I'm dancing Keep dancing, yeah Now, now I'm dancing Keep dancing, yeah Estás en Global Hits Con Armando Plata Posiblemente disfrutaste de Hijos de Barrón con Y si se quiere ir El trío de Sinaloa, Hijos de Barrón Regresa en abril de 2022 con su nuevo sencillo En días como estos En días como estos De dolor Por más valiente que eres llora El día parece de cien horas Como hoy En días como estos Puro regional mexicano Pura ranchera, puro despecho Los hijos de Barrón es lo más caliente De Monitor Latino en la República Mexicana He tenido días buenos y no tan buenos Desde aquella noche que dijiste adiós He pasado tardes donde no me acuerdo Cuando me escribiste no eres tú, soy yo Supongo que es el mal de amores Bien dicen que no te enamores Ahorita ando vibrando abajo Ya saben como es aquí abajo Hay días que no duele el pecho Despierto con el pie derecho A veces me sonríe la vida Y miro claro la salida Pero hoy no En días como estos En días como estos Por más valiente que eres llora El día parece de cien horas Como hoy En días como estos Los hijos de dolor Tomar está justificado A quien de aquí no le ha pasado No más con mis amigos Hay dos, tres que están perdidos Los entiendo Pues así me encuentro yo Sí, cómo no ¡Ja, ja, ja! ¡Hijos de marrón! Supongo que es el mal de amores Bien dicen que no te enamores Ahorita ando vibrando abajo Ya saben como es aquí abajo Hay días que no duele el pecho Despierto con el pie derecho A veces me sonríe la vida Y miro claro la salida Pero hoy no En días como estos De dolor Por más valiente que eres llora El día parece de cien horas Como hoy En días como estos De dolor Tomar está justificado A quien de aquí no le ha pasado No más con mis amigos Hay dos, tres que están perdidos Los entiendo Pues así me encuentro yo El británico Harry Styles Rompe un récord Guinness Con Asiduas En el primer día Harry supera 16 millones en Spotify Con su nuevo sencillo Asiduas Donde habla de los efectos de la fama En su salud mental Y forma parte de su nuevo álbum Harry's House En el mercado Desde mayo de 2022 Con Asiduas Harry Styles Corona En la tercera semana De abril de 2022 La primera posición En todas las plataformas Musicales del mundo Diez días Como número uno Internacional en iTunes Número uno mundial De Spotify Ingresa directamente Al número uno Del hub 100 De Billboard En Estados Unidos Número uno como álbum Más vendido En el top 200 global De Billboard Número uno en HR Número uno mundial De top 40 charts Y es El top de Global Hits 381 Número uno Haciendo me back Gravity's holding me back I want you to hold out the palm of your hand Why don't we leave it down Nothing to say When everything gets in the way Seems you can up your place And I'm the one who'll stay In this world It's just us You know it's not the same As it was In this world It's just us You know it's not the same As it was As it was As it was You know it's not the same Answer the phone Harry you're no good alone Why are you sitting What kind of pills Do you want Ringing the bell And nobody's coming to help Your daddy lives by myself He just wants to know That you're well In this world It's just us You know it's not the same You know it's not the same As it was In this world It's just us You know it's not the same As it was As it was As it was You know it's not the same As it was As it was As it was No se pierda nuestra próxima emisión de Global Hits con Armando Plata Música original compuesta y producida por Jairo Bonilla Audio Media Su imagen sonora Tunja, Colombia Locutores Raúl Escalante Y Juana Plata Diseño sonoro y montaje Cristian Godoy Y Emanuela Lanis Micro Estudio Villa María Argentina Productor Ejecutivo Claudio Martinotti Micro Estudio Villa María Argentina Libretos y dirección general Armando Plata Atlanta, Georgia Estados Unidos Global Hits Con Armando Plata Gracias por su amable sintonía Música 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 Música